Pues ha sido un año muy divertido, me lo he pasado súper bien haciendo los vídeos, os digo, me encanta. El primer año en YouTube doy un balance súper positivo. Ha sido un año lleno de emociones, de dudas, de miedos, de expectativa de cómo iba a recibir la gente, no sé, nuestros vídeos, si se iban a suscribir al canal, si no se iban a suscribir. Es cierto que hay canales que con uno o dos vídeos o más vídeos han tenido muchísimos suscriptores, han hecho como un cañonazo hacia arriba, nosotros no somos de esos canales, pero estamos igual de contentos de poder estar aquí, de subir nuestros vídeos, de que gusten, de que poquito a poco vayamos haciendo grande esta comunidad. Me gusta hacer muchos vídeos porque la mami hace muchos y por eso me gusta. Pues espero seguir lo que estamos haciendo porque es una cosa que nos gusta, es una cosa que nos gusta para que lo veáis vosotros, a mí me divierte un montón, me lo paso súper genial haciendo vídeos y el próximo año esperemos tener más cositas que hacer, que seguro que tenemos muchas cosas en mente, no pasa que no tenemos tiempo. Lo que esperamos en los próximos años aquí en YouTube es poder seguir haciendo los vídeos que nos gustan, poder enseñaros nuestros proyectos, de poder ir a campings, enseñarnos tours de cada camping al que vamos, que nos acompañéis, que nos acompañéis en cada viaje, en cada aventura, que disfrutéis igual que lo disfrutamos nosotros haciéndolo, que podamos hacer esta comunidad muchísimo, muchísimo más grande este año. Y quiero seguir haciendo vídeos porque me gusta. Gracias. 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 ¡Feliz Camino Nuevo! 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 ¡Feliz Camino Nuevo!